Ametralladora. Machine gun. Arma. Weapon. Bala. Bullet. Balística. Ballistics. Blanco silueta. Target. Bipode. Bipod. Calibre. 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 Carabina. Carbine. Cartucho. Cartridge. Descargar. Unload. Disparo. Shot. Escopeta. Shotgun. Estuche para armas. Gun case. Fusil. Rifle. Fusil de asalto. Assault weapon. Granada. Hand grenade. Línea de tiro. Firing line. Metralleta. Metralleta. Submachine gun. Mira telescópica. Telescopic sight. Misil. Missile. Munición. Ammunition. Pistola. 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 Pistola ametralladora. Submachine gun. Preción. Accuracy. Protectores auditivo. Hearing protectors. Recámara. Chamber. Retroceso. Recoil. Secuencia de tiros. Shooting. Silenciador. Supresor. Tambor del revólver. Cylinder. Cylinder. Exager. Emotor. Cylinder. Cylinder. Centrum. M часть. Perpar. Cylinder. Editing. Emotor. Cylinder. Gracias.